Miren como ya vamos caminando Y se nos acercan para ofrecer cosas Miren Nuestra misión para hoy es comprar turbantes para el desierto Que tenemos que ir hoy Dos turbantes por 40 vamos a intentar conseguir Es lo que estamos buscando Vamos a intentar negociar 35 no 25 más 2 No, no, no 20 2 turbantes No Bastante completo el desayuno Tenemos distintos tipos de panes Acá también Esto que parece ser como algo de panadería Alguna fruta Boudin Acá tenemos Miren mermeladas Bastantes mermeladas Manteca, té, café Algunos yogures También de acá Y un jugo que es de sobre Lamento comunicarles Pero bastante bien Arranca el tercer día de viaje Salimos de una ciudad que se llama algo como Tangir No, no Tenerhir Tenerhir Y ahora tenemos unas 3 horas y media 4 hasta Merzouga Que es donde vamos a meternos en el desierto Ya van a ver el paisaje Que empezamos a ver mucho menos verde Bastantes montañas, dunas Y empieza todo el paisaje desértico Justamente bien seco Dicen que es una ruta bastante recta Y monótona Pero vamos a ver Vamos a desviar por Alnif Y Racine en el otro, ¿cierto? Rizani Rizani Ahí vamos a... Son los puntos que tenemos para ir parando 4 horitas con almuerzo de por medio Así que vamos La cantidad de cabras que van cruzando Impresionante Miren, miren Guarda, guarda que queda un chiquitín ahí Sí, sí, sí Miren Los muchachos trabajando Mueva, mueva, mueva Mueva Eso A una nena ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Al Nif ¿Vas al Nif? Sí Ven ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿Te hablo inglés? No, aún no ¿A spánico? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿A spánico no? ¿Cómo? ¿A spánico no? No, hablo francés No, ¿Tienes internet? Sí, ¿Tienes internet? ¿Dónde puedes ver? Internet, ¿Translate? Sí ¿De dónde vas? I'm from in Amar ¿Dónde está? In... In the internet ¿Dónde? Here ¿A here? Oh, that city Yes, Amar Ok ¿Por qué vas a ir a Amar? En el Nif I'm from in the school ¿Estás in the school now? Yes Oh We are from Argentina Do you know Argentina? What? Argentina Argentina Yeah In Brazil Yeah, yeah, Brazil Yeah, yeah, we are from there No Yeah Yeah We are from Argentina You? Are you from in Argentina? Yeah, both Ah, ok Let's go Ok, paramos un rato porque vimos una cantidad impresionante de este tipo de autos Acá hay poquitos, eh, pero una cantidad impresionante, una fila larguísima, creemos que hay un evento o algo, así que vamos a preguntar a ver qué tal, pero muchísimos autos Hello 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 You speak Spanish, English 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 Yeah Yeah Can we ask you what's going on? Because we saw all the cars and... Yeah 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 We are doing a rally Yeah Oh, really? Yeah Yeah In Morocco We are from France Hello You start in France? Yes Yeah And now we are in the desert When do you finish? Uh... Marrakech Where? Marrakech Marrakech Yeah Wow So from France to Marrakech Yeah How many kilometers is it? Around 6,000 Wow, how many days? Yeah Two weeks Two weeks But after we have to come back to France, so... Oh, yeah, of course And most of the people are from France, so... Yeah But there are also Belgium or English people, Spanish, Spanish... There are many nationalities This style of autos, there are a lot of cars, there are a lot of cars, there are a lot of cars And you are from Europe Wow They are adjusting, they are stopping well from France Look at the cars Look at the cars And the road Wow Wow Que bueno, que bueno Miren las cosas que uno se encuentra parando y preguntando Hay un montón de autos Un montón Estas cosas están buenas, eh Que uno se va encontrando por Marruecos Es como un rally Dakar Distinto Más corto, distinto Miren como es adentro el auto Un poco de comida, radio Algo para escuchar música Miren la palanca de cambios Y ahí, y ahí van Y ahí manejan desde Francia Hasta Marruecos ¿Cuál es? 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 Me estaban contando que pagan algo de 3.000 euros de inscripción Tienen que comprar el auto, también tienen sponsor que ahí los vemos y ahí lo van preparando Y es todo, como no hay un premio monetario al final es como todo por decir, bueno, llegué, hice todos los kilómetros y llegando, tenía que llegar Dos semanas manejando en uno de esos, qué lindo, eh Dos semanas manejando Dos semanas manejando,abel femenor Dos semanas manejando, LIV sia Dos semanas manejando, vay Dos semanas manejando berá Dos semanas manejando la chest Ya se los voy a mostrar uno de los mercados más importantes de la historia de Marruecos Pero les quiero comentar más o menos cómo fue el camino hasta acá Muchísima gente en la ruta con animales, cabras o gromedarios Pidiendo agua, haciendo dedo, pidiendo que lo lleven Con botellas vacías nos hacían señas para que le demos agua, le dimos a algunos Pero muchísima gente con animales ya bien alejado de lo que era el pueblo que dejamos Y muchísima distancia hasta acá, casi dos horas y media, tres manejando Y no hay ninguna ciudad grande en el medio Ahora estamos a algo de media hora de Merzahuga, que es la entrada al desierto del Sahara Y nos toca ver Rizani, que tiene un mercado espectacular Momento de regatear y buscar buenos precios Esta es la logística acá de la ciudad, mercados, puestos, callejeros Obviamente, miren, es bastante, bastante grande para adentro Podemos encontrar desde ropa hasta comida, cosas para la casa No, es uno de los centros importantes del mercado más importante de Marruecos Durante el siglo XIII era el más importante de todo Marruecos Está muy cerca de Argelia también Y miren cómo ya vamos caminando y se nos acercan para ofrecer cosas, miren Es así, acá te ofrecen, te ofrecen, te persiguen Hay celulares, hay de todo El señor nos sigue persiguiendo y no entiende que no vamos a comprar nada Vamos a ver, nuestra misión para hoy es comprar turbantes para el desierto que tenemos que ir hoy Dos turbantes por 40, vamos a intentar conseguir Es lo que estamos buscando Es lo que estamos buscando, vamos a intentar negociar Sección de mecánica, herrería Miren la gente trabajando ahí Miren, miren, muy bueno Hay de todo, de todo un poco en este mercado, de verdad Las carneserías son otra cosa que llama la atención Miren cómo tienen colgadas las carnes afuera Realmente pedazos enormes, enormes de carne Sin refrigeración, nada Y ahí tienen todo, todos los cortes Lo van cortando, lo van mejorando Miren, miren cómo cortan Todo colgado ahí afuera Una locura este mercado, la cantidad de cosas que hay La cantidad de gente La diversidad de cosas, de tecnología Trabajo de herrería Ahí tenemos pescado también De todo, de todo, de todo Telas obviamente Ahí tenemos más carne Qué locura Uno, dos, tres, ¿cuántos piensas? Dos 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 por treinta y cinco, ¿ok? Vale Vamos a ir por dos Nos dio dos por treinta y cinco Vamos a ver si ponemos dos por treinta Dos por veinte Y después cerramos veinticinco Bueno, dale No Es el turgante que estamos buscando, Dios Dos por treinta y cinco Dos por treinta y cinco Dos por treinta y cinco No ¿Veinticinco no? No 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 Las dos Veinte Las dos Las dos No No Vino Esto Esto es hora de dos metros No Esto es cotón Buena calidad No Esto Presuma Normal Presuma Vamos a seguir caminando Seguimos viendo Las dos Amigo Las dos Por quince Por treinta y cinco Quince 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 Por treinta Las dos Vale Muchas gracias Vamos a ver Seguimos viendo y volvemos Gracias Vamos a dar una vuelta Y no Antes de uno Venimos Vamos a buscar Vamos a buscar Treinta Un expresión Gracias No, gracias 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 Entramos a un lugar que venden especias La cantidad de colores que hay De olores De distintas cosas Y está bueno como los acomodan Miren que colorido que está todo Miren, miren, miren Miren esos detalles Miren esa con Con distintas líneas Colores Guau Que cantidad de cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ah, para los labios Para los labios Ah, maquillaje Acá el amigo nos dijo Dos turbantes por treinta Vamos a ver a cuánto lo podemos bajar A ver hasta dónde nos estamos siguiendo Adiós Hola 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 No, gracias Hey Eh Eh Que me gustan colores Mira Ok, hay muchos, muchos colores Muchos colores ¿Qué quieres? Dos o tres o cuatro o cinco ¿Cuánto por dos? Mira la caleta No, sí, sí Sí, está bien Linda ¿Cuál es el mejor precio por dos? Dos es 15 días Es buen precio Cuánto, cuál es el mejor precio? Ven a ver, ven a ver Que me gustan, mira que me gustan No, sí, me gustan, me gustan Mira que me gustan Y también es buen aprecio ¿Cuánto? No, no, no ¿Qué quieres? ¿Qué me gustan los colores? ¿Cuánto? ¿Qué me gustan los colores? ¿Cuánto? Dило Tiene horas ¿Qué me gustan los colores? ¿Cuánto? Este ¿Si? Sí Y este Sí No, no Tiene que ver Dos ¿Cuál es el mejor precio? Tres Tres No solo dos Este Debel me gustan Es no No Te ver No ¿Qué me gustan los colores? ¿ heldan las 정 herramientas? Sí, sí, sí Están lindos, los vimos ¿Qué es eso? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Cinco ¿Cinco? ¿Todo? Kilo, cinco dirigentes Ok, ok No, no, no Gracias Ok, cinco dirigentes El kilo, son 50 centavos De oro por kilo Baratísimo, pero bueno, no sé en qué condiciones estará Esa carne Uno por quince, dos veinticinco Dos veinticinco y listo Treinta no, veinticinco si Veinticinco si Ya Dos Dos Están preguntando al jefe A ver qué le dicen Voy a sacar veinticinco de bolsillo Ahí está, saca veinticinco de bolsillo ¿Cuál es? ¿Es qué? ¿Cuál es? Eh, veinticinco Y... muy bien Si Si, veinticinco 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 ¿Qué querés? ¿Cuál querés? Eh... ¿Qué? ¿Color? Negro Negro Bueno, dos por veinticinco Lo habíamos encontrado Arrancaba de cuarenta Fuimos bajando a treinta Es todo negocio Dos por veinticinco Debe salir la mitad de eso Pero bueno, para nosotros no representa mucho Así que Ahí van los turbantes Para el desierto Y esto es lo que es Según internet Es el parking El estacionamiento de burros Más grande Del mundo Hay una cantidad Impresionante Es un poco a las afueras del mercado Pero bueno, acá vendrá toda la gente Esto es un medio de transporte Para llegar al mercado Traer las cosas Algunos están amarrados Como vemos allá Y otros están sueltos Eh... pero uff Qué cantidad de burros Y qué olor también Creo que ese es el mejor puesto de trabajo Que podemos encontrar Miren, silla de oficina Una sombrilla Que al curirse el sol Y las patas arriba Qué bien Qué bien Ahora estamos entrando A lo que creemos Es el mercado animal Que está afuera Obviamente al aire libre Eh... vamos a ver Si ahí podemos encontrar Algún tipo de subastas Por animales y demás Pero esto ya es la parte exterior Del mercado Y esta es la forma de estacionar las bicicletas Miren como no tienen patita para apoyar Les apoyan a todos un tarrito de pintura Eh... para poner el pedal Y ahí quedan estacionadas Bueno, ya dejamos Rizani atrás Ya pasamos por vestuario acá Yo me lo voy a poner después Así les muestro cómo... Cómo se hace Como dijimos Ya salimos del mercado No compramos nada más que los turbantes Y vamos a Merzouga Que es la entrada al desierto Ahí vamos a comer algo Y después tenemos Ya que era nuestro punto de encuentro Con el hombre del hotel Que nos va a llevar al desierto Supongo Esperemos Así que ahora A la entrada al desierto del Sahara Ya van a ver cómo cambia El paisaje Miren Tenemos Oasis Ahora estamos cruzando Pero va cambiando el color de la tierra No es tan rojo como antes Sino mucho más desértica Pero bueno A viajar Al exterior Vamos a viajar Bueno Y Gracias por ver el video.